Esta es... Esos tienen que ir... a los bordes Tienen que bajar la vida de los bichos en el mismo tiempo Los juegos soquean todos ahí, eh y de ahí se alejan los del vacío Si ven el círculo del juego tienes que saquear todo Pero aparte se dañe Yo creo que me aguanto dos marcas más eh, por ejemplo que vos también Si a mi no me estás haciendo nada Nada, vos no dañes más Ahorita me van a ver explicando de... Nada, perfecto Si a mi no me hagas el juego Si a mi no me hagas el juego Si a mi no me hagas el juego Ponete... Ponete a la derecha Está pegado estamos Pero no nos debemos comer el frontal No me hagas el juego No me hagas el chico No me hagas el chico No me hagas el juego Es la misma mecánica de dentro Eh, recién ¿Dónde está el otro chico? Sí Sí Lejos, lejos, lejos Movel un poco del chaco Pues... Es ahí Después de cada golpe Después de cada golpe No vengo Ah, no no Ese es un tokio 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 Listo No se alejan Volvemos Re... Reencarna Y... Lo levantamos Evangelism Se van listos chicos A Teto a sockear creo que el tiempo Se aleja Se va a olan la A Teto a sockear A Teto a sockear Rallying cry Darkness Vengo a hacer rally Raptor Ascendance Cautos 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 ¡Gracias!